un comunicador un visionario un hombre que desde el presente te ve el futuro en la mirada en las cartas en las manos y en tu vida que está contentísima de estar con ustedes y qué buena vibra aquí una vibra muy fuerte que se siente muy masculina no 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 están están en proyectos de cine todas se nos han ido hasta marianli que tuvo aquí se nos fue también toda la mujer que llega aquí no sé se mete en cine y se nos va bueno pues le da suerte entonces pero lo bueno que no nos denuncias que yo yo personalmente manolo sí manejaba que tú eres dominicano hermano dime dame un poquito de tu historia donde tú naces en san francisco cómo es no 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 yo nací me crié bueno en todo lo que es la zona de la ciudad nueva desde lo que tenía 14 años y de ahí me voy a new york y ahí empieza mira qué bueno y desde cuándo tú sientes esta atracción hacia hacia el mundo yo nací con este donde que tenía siete años incluso aquí en ciudad nueva la gente me llegaba a la casa niño prodigio dime esto dime aquello y y desde muy chiquitito tenía ese donde de predecir y de poder ver tú lo descubriste o estudiaste luego académicamente lo que lo que pasa conmigo es que yo nací con este don porque mi bisabuela era muy conocida que en este país se llamaba petronila tiburcio entonces era una medio muy conocida muy bien entonces parece que yo heredé heredaste esa cosa entonces de ahí no me fui a new york si estudié fui a la universidad me hice psicólogo y estudié astrología también muy bueno porque para allá lo estudian cuál han sido las predicciones más contundentes que tú has hecho bueno en el no en el dos en el 1999 todo el mundo estaba con el y2k que se va a acabar que todo eso y yo dije no no va a pasar nada pero si viene una guerra entre los eeuu y comenzó a suceder con lo de sadan hussein también dije predígelo de este señor que osama bin laden todas esas cosas desde el 99 y con nombre y todo de lo que iba a suceder entonces imagínate después 2003 empezó todo ese conflicto y todas esas cosas sucede allá como sucede aquí que las personas que hacen visión o pueden ver el futuro predicen que fulano va a ser candidato y cuando tú averigües ya tiene un carnet de ese candidato marilú dijo danilo va y cuando acabó la grabación ya iba por una caravana danilo va y yo lo comparte danilo va y yo voy para esforzar para esforzar la predicción ella lo que tiene que decir yo voy con danilo él va entonces han sucedido muchísimas cosas y yo digo yo digo lo que siento yo digo lo que veo y gracias a dios tú te has buscado problemas por algo que tú dices que tal vez afecte a alguien o sea no porque yo también soy muy medido muy prudente tú no eres de bocao no 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 porque no y por ejemplo si tú tuviste algún desacierto alguien ha intentado demandarte alguien no gracias a dios nada nada de eso hasta ahora nada y rechaza mira y aquí en tú dentro de dentro de la astrología eso quién es como tu maestro a quien tú admira que tú dices por ejemplo yo admiro a joshisanto en las radios tú bueno yo te puedo decir que yo admiro a walter mercado porque creo que walter mercado fue la persona que nos abrió a todo lo que el psíquico astrólogo nos abrió ese camino ese mundo y el don de méxico el de la barba que no pega a uno hay un viejo en méxico el gran brujo el gran brujo el gran brujo el brujo mayor predijo que méxico iba a ganar la copa y se lo llevaron al cuarto de final no 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 pero te lo paga que tú te equivocado que el gran brujo predice el brujo mayor predice lo que no va a pasar porque es que la gente no lo entiende porque es un meta mensaje prodigio dime algo este tú ve cosas que te callas que tú dices muy fuerte para decirlo o lo dices disfrazado tú dices todo o hay cosas que te callas porque tú sientes no dependiendo de la persona porque uno tiene que saber lo que uno va a decir yo he visto muerte en persona y que yo le he dicho disfruta goza tu febrero no esperes mucho de la vida me voy de viaje sí porque eso es lo único que uno quiere pero vete rápido no yo voy a esperar verano dentro de la consulta que es lo que más la gente busca que lo que más la gente te pregunta siempre lo es el amor el amor es el número uno más que el dinero creo que si después el dinero pero yo creo que el amor es el motor el motor porque muchas personas necesitan en la vida que le falta que le falta a la gente que tú sientes que aquí si no 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 en sentido general que tú entiendes que le hace falta a la gente espiritualmente el poder de agradecimiento creo que lo más importante que hace falta porque la gente no agradece si él salió mal agradecido no no estamos hablando de ese muchacho no 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 mira a propósito de dentro de tu área uno por ejemplo nosotros somos del área del humor y nosotros tenemos como una categoría nosotros sabemos quién es de nuestra línea el ranking por donde estamos en el caso tuyo quiénes tú puedes decir bueno uno siempre menciona al brujo mayor pero en tu área tú dices bueno yo soy bueno fulano en perú es bueno fulano en puerto rico bueno por donde ande esa línea no yo pienso que hay personas buenas y depende de de todo esto tiene que ver mucho con la energía de la persona yo tal vez para ti puedo ser el mejor para él tal vez no porque eso te trata de energía de ese de ese contacto que yo y tú yo tal vez te puedo decir algo a ti que tú digas wow me sorprendió con lo que me dijo entonces yo pienso que si en el mundo en lo espiritual habemos personas que nacimos con ese don yo de verdad que mira ni quisiera trabajar esto lo hago porque en realidad tengo tantos años haciendo esto y es como una misión que yo tengo de vida como tú llegas a esas grandes cadenas a esas cadenas internacionales que es tan difícil entrar bueno está difícil mantenerse por eso mismo porque las cosas que he dicho lo que hago en el caso mi univisión a mí me contrata para que yo le todo lo que tenga que ver con sus eh su gente que trabajan con ellos talentos no no parte de los talentos vamos a decir como cuando yo van a hacer negocio a mí me llevan a ver los los clientes yo soy el el medium que que estoy ahí para para sentir la vibra del cliente y eso para sentir los clientes y muchas veces para para en reuniones en fiestas mira toda la gente de venta me lleva a mí niño camina y me llevan para toda esta cosa a mí en loventa y pico una joven me dijo que tengo que hacer para ocupar el puesto de walter mercado en primera invasión le dije mátalo vamos 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 primero a ti cómo te va en el dinero vamos 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 a hacerle su pregunta a ti mismo a ti mismo cómo te ven el dinero bueno yo soy una persona que gracias a dios donde pongo el ojo pongo la bala yo te digo a ti mire invierte ahí y eso es oro o sea que tú estás invertido tú has invertido bien y te está bien muy bien en el amor cómo tú estás tú en el amor yo en el amor yo soy el signo de virgo y somos demasiado perfeccionista entonces yo estoy aprendiendo a que no existe la perfección que hay que darle tiempo al tiempo y que hay que coger lo que lo que lo que pareja pero para irte entreteniendo y después vamos con las predicciones como está república dominicana como país hay mamacita el mundo el mundo está en los ojos de república dominicana porque fue la carta que salió primero ay dios mío dios mío quiera dios está barajando la está barajando y vamos para donde manolo con río y quiero derecha derecha este que te entendí de experiencia como yo bruceaba me descubrió la policía que él tiene una vibración muy fuerte de un ángel que se llama san miguel el ángel miguel me presentan aquí muchos cambios especialmente en la parte como emocional el país va en progreso en que lento pero seguro pero me hace una presencia de una mujer que pueda aparecer puede ser en los últimos tiempos que tenga que ver algo con la candidatura hay hay margarita que me salió margarita hay una mujer el hombre no viene una sorpresa que no siento que ella no no es ella y aparte de eso también viene una persona joven que va a dar mucho mucho de qué hablar no sé trabajador pero una persona que me presenta aquí viene como con mucha ilusión venezuela como tú sientes venezuela la parte de venezuela eso está muy fuerte vienen fuertes fuertes cambios pero ahí va a haber una intervención de armada porque cuando me presentan a venezuela me presentan mucho lo que pasó con sadán hussein hay mamacita ustedes son valientes vamos tirando la casa aquí el hombre está ahí en venezuela espérate que el hombre está ahí en venezuela espérate que no ya lo dijo vamos con el lagüero entonces vamos lagüero el san miguel el san miguel que él tiene que decirte que él tiene que decirte fecha vaina que cómo es cómo funciona eso ponle la mano a la boca ay dios mío tu nombre completo tu fecha de nacimiento luis manuel de jesús 2 de diciembre del 79 en el signo de sagitario sí para llamar esta o esta guarda la boca esta quema mucha más problemas vueltale entrena hacia donde estén pero esto está interesante por mí por mi casa y por lo que me espera por ti te habla del hogar feliz de la familia crecí que aparte de todo lo que tú tengas que ver con tu trabajo eres como muy de familia está muy pendiente a lo que tiene que ver tu familia va a perder tu prestigio ay no es verdad es verdad es verdad y la pegó ahí se está riega con feliz tú sabes como que aparte de tu trabajo y todo tu familia para ti ahora mismo y no sé qué está pasando que está muy concentrado en la parte familiar tú estás aquí vas a tener un tiempo yo diría dos o tres años pero viene un cambio fuerte pero va a ser muy muy positivo se va de barrio adentro eso y aquí me encanta esta carta porque dice que naciste como con una estrella tiene tu don tiene tu cosa y te va a ir muy bien ve todos los días este programa lo de la familia él no dijo si tú te ibas a desbaratar alguna cállate vámonos ahora ven Manolo Ariel que está ahí mismo Ariel que está ahí mismo vamos Ariel vamos conmigo ¿cuál es tu miedo? eh van conmigo venga que van conmigo dale 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 cerramos contigo Manolo cerramos contigo me tengo que ir vamos a decir si hay llamadas si si dale dale ok lo agarro ahí concentrado Bolívar Valera ah Bolívar Ernesto Valera Arisa 20 de junio el año también 81 porque hay que decir la fecha oye Manolo no quiere decir la fecha no la pequeña menos problema yo me voy a llevar de ti menos problema ya sea en 3 ok en 3 cualquier previsión que te falte yo la tengo no no eso es un secreto lo que tú vas a decir yo lo conozco 20 de junio 81 ay mamacita bueno que es eso wow wow sacale cosas buenas wow sacale cosas buenas que nosotros dependemos de ahí ahí el micrófono préntale el micrófono ahí estás muy como muy seguro muy sentado pero lo que me da un poquito de curiosidad es que algo te va a desilusionar tienes que tener mucho cuidado porque puede hacer que algo venga que te ponga un poco triste y se caiga algo como esto también tiene que tener mucho con mucha envidia y muchas cosas y va a haber alguien que va a querer como difamarte o hacer algo contra de ti incluso tienes que tener cuidado y yo te veo súper bien y no sé por qué se salieron estas cartas que algo de justicia también ay mamacita no que nada malo tú sabes pero como que en ese aspecto que tenga mi abogado a mano yo me cuidaría porque como que hay algo como un poquito negativo pero mira tú le vas a decir rechazo 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 todo eso pero vienen cosas wow me gusta esto porque puede ser un negocio que vas a hacer con una mujer como que vas a firmar algo pero no tiene que ver con matrimonio no 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 y es de trabajo y te va a ir súper súper mira espérate la tú la acabas de verdad de verdad de verdad te sale yo voy de aquí para una abogada con un con un tipe en serio miren me acabo de grifar en serio en serio en serio en Manolo en Manolo ven vamos con Manolo vamos con Manolo vamos con Manolo no 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 cerramos con Ariel cerramos con Ariel déjale el miedo déjale el miedo cobarde miren síganlo ahora mismo Nino Prodigio en Instagram vayan a su Instagram ahora mismo Nino Prodigio escríbanle ahí y díganle lo estoy escuchando en el mañanero para que sienta el ki para que él sepa para que él sepa que tuvo un programa en radio por supuesto bueno Manolo prepara tus dos manos tu fecha de nacimiento y tu nombre y si aún tienes fuerza y pastillas que usa el doctor él sabe de eso ¿qué producto tú utilizas? colócalo a dos manos Manolo Zuna Carmona 9 de agosto de 1993 él no quiere decir su edad tiene 54 dale en serio mi nombre mi nombre oye yo voy a hacer Manolo relájate yo voy a cerrar nervioso voy a cerrar el micrófono voy a cerrar el micrófono para que tú digas la fecha dale dale y tú eres mujer que te escondiendo Manolo Zuna Carmona 9 de agosto ya ok ahí está acuérdate que es el signo de Leo Leo y entonces los leones son así nos partimos por la mitad él ya él ya es un león domesticado oíste él está muy vámonos aquí ahí bueno ahí señores el niño prodijo acaba de pegar una reunión que yo tengo saliendo de aquí bien la suerte la suerte la abogada es mía que es a mí que me va a defender sí entre yo llevo la mía por mí por mi casa Dios mío Sara Albertín de por Dios eso pues bien bueno sí el bruja lo decía Cuco Valoy Cuco lo decía mucho buena canción vamos a ver en esta predicción yo ayudo aunque te estás riendo y todo hay algo ahora mismo que te tiene como un poco triste hay algo como que te tiene como que le pagó la tensión de la tarjeta y te llega y te llega como una oportunidad buena esto tiene que ver con casa trabajo puede hacer que incluso inviertas en algo no pero yo veo o va a construir algo hay algo que tiene que ver y le sale como esa nueva y se sale un cambio en esa silla no sé si vas a durar mucho ay 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 no me había dicho nada puede hacer que hay algo muy fuerte puede hacer que él va a hacer tu competencia ay 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 es verdad 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 mira 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 espérate yo voy a revelar esto ahora bueno se rumoró que nosotros íbamos a cambiar de emisora y a Manolo le tenían una oferta hecha pero a mí no me lo dijeron ah un productor donde Junior Sosa y le dijo habla con los muchachos acepto esta propuesta tempranito con Manolo ahora mira si te pones competencia te aplastamos el mañamero es una mole te aplastamos que te hago volver a estar hacen el mochinche tres veces por edición te comemos el mochinche ahora el mochinche siempre Manolo le está yendo mal lo está llevando aquí lo tenemos aplastado no pero él puede comenzar otra cosa claro él tiene su horario en otra cosa ah eso sí en otro horario sí en este horario son cosas positivas todo sí no muy positivas de verdad que sí algún secreto revela ahí de su vida su vida sexual su vida sexual no 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 cállate que ha ido cayendo la vida sexual que es una mujer joven en tu vida pero es joven es muy joven no es muy joven no es muy joven no él no está hablando de eso él no está hablando él no está hablando de eso claro él no está hablando de eso ya no siga no siga ya no siga Ariel el último el tipo es duro es duro es duro el hombre es duro el hombre no te viste a buscar de la tan joven vamos Ariel vamos Ariel lleva de dodo dale dale Ariel Santana 12 de junio del 82 cuesta de la mitad ok bueno Ariel quieras ojalá no salgan más ya tiene cuatro ya 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 tiene cuatro otro más otro más yo quiero por ti por tu casa bueno vamos por ti no cruce los brazos él sabe él sabe es bloqueando que está él sabe te voy a decir algo tú eres una persona que tú tienes siempre que repetirlo todos los días yo soy seguro de mí mismo yo tengo que tener esa seguridad porque como que algunas veces como que flaquea como que no te sintieras tan seguro tuve el programa pero pero tiene tiene que ponerte como más seguro de ti también te veo como muy fuerte en el área que hace pero aparte de esto te dedica a otra cosa porque te veo como a siete cosas más pero es duro Ariel tiene un trabajo de empresa tiene un trabajo de empresa no este hombre sabe eso te veo como así como si fuese empresario todo todo lo que tuve ahí todo y esta venganza y esta venganza estamos siendo transparente esto no puede ser que la transparencia sea consolado transparente con tu tiempo transparente dilo todo te vas a huércasela a tirar a boli porque no fuiste transparente ah 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 cuando no me dio en el claus cuando salió mujer joven parece que fue el demonio ah ahí mismo esto es me concentre sigue sigue todo todo no y siento como que de frente como eso de negocio de algo de empresario algo te vas a seguir yendo bien bien y aparte de eso habla como de mucha paz de mucha tranquilidad tuviste como un conflicto ay 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 yo me acabo en grifo pero como así el conflicto pero ya no vuelve más espérate pero tuvo como esa contrariedad como con alguien como un problema pero aquí me habla de mucha tranquilidad de mucha como que ya tú notas en eso ya te portaste bien hasta cuando wow un verduco este hombre te habla te habla de realización te va a ir muy bien económicamente te va a hablar de mi y llera hora y éxito éxito gracias y en el amor y en el amor ya el lío ya el lío que el amor que mira queremos agradecer al niño por estar con nosotros niño tú vas a tener consultas aquí ¿cómo va a ser eso? bueno no me pueden seguir a través de mis redes sociales yo vine a tranquilizar tú viniste de vacaciones está tranquilo pero te agradecemos pero vine por donde estoy porque hace tiempo que te quería conocer igual sentí la buena vibra de los chicos me encantó muchísimas gracias y la gente que me sigan a través de Nino Prodigio Nino Prodigio muchas gracias y gracias a Kaku gracias a Kaku gracias a K Todita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!